El futuro lo escribes tú, abónate, atlético sanluqueño. El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, ha visitado hoy los trabajos de mejora de los accesos al puerto pesquero de Bonanza... ...y la colonia agrícola de Montalgaida, consistentes en el asfaltado y señalización de las avenidas de la Constitución, Trebujena y Rondeña. Unas obras que se iniciaron el lunes y que está previsto que concluyan mañana, con una inversión de casi 100.000 euros. El objetivo del Ayuntamiento es facilitar la comunicación con estos centros de producción agrícola y pesquera... ...incentivando así el sector primario de tanta importancia para la localidad, mejorando las vías de transporte de mercancías, según ha explicado el alcalde. La empresa de transformación agraria S.A., Traxa, es la encargada de estos trabajos... ...que se vienen llevando a cabo esta semana una vez pasadas las fiestas patronales y antes del segundo ciclo de carreras de caballos... ...y para no coincidir posteriormente con la vendimia, ya que en uno de los tramos afectados... ...se encuentra una de las cooperativas vitivinícolas más importantes del marco de Jerez... ...y con el inicio del curso escolar, en el entorno hay cuatro colegios e institutos. Por otra parte, es en esta época, con escasas posibilidades de precipitaciones... ...cuando las condiciones climatológicas garantizan el éxito del asfaltado. Esta actuación forma parte del convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente... ...y el Ayuntamiento de Sanlúcar, que también recogía la mejora del acceso a las playas urbanas de Sanlúcar... ...por la avenida Quinto Centenario, ya concluidas, suscrito inicialmente en diciembre de 2013... ...con posterior firmado un nuevo convenio en febrero de 2016 para realizar unas obras complementarias. El pasado año, en una primera fase de esta actuación, se llevaron a cabo entre los meses de febrero y junio... ...los trabajos de pavimentación, repaso de solería y señalización viaria del tramo comprendido... ...entre la Rotonda José María Macías Robles y el Puerto Pesquero de Bonanza. Los trabajos ejecutados en esta última fase de obra, entre los meses de junio, julio y agosto de este año... ...han supuesto la terminación, a nivel de pavimento, del tramo inicial de la actuación... ...localizado entre la Glorieta del Palmar de San Sebastián y el Polígono Industrial La Gallarda... ...mediante la extensión de una nueva capa de rodadura, la reposición de aceras y vados... ...y la posterior señalización viaria y dotación de jardinería en dicho tramo. Todo ello tras la renovación de un tramo de la red de alcantarillado existente en la avenida de la Constitución... ...y la ejecución de una nueva canalización para la red de alumbrado exterior público existente... ...cuyo mal estado había originado la firma del segundo convenio. En definitiva, la obra, con un presupuesto de 636.676,80 euros... ...ha supuesto la mejora y acondicionamiento del acceso al puerto de Bonanza... ...a lo largo del eje viario Avenida de la Constitución, Avenida de Trebujena... ...Avenida de la Rondeña, Avenida Al-Ándalus, Avenida 1492, Calle Fernando el Católico y Calle del Arenal... ...segregando de esta manera el tráfico diario de vehículos pesados... ...que originan las actividades pesqueras y agrícolas enmarcadas en la zona noroeste... ...del término municipal de la propia circulación rodada del núcleo urbano de la ciudad. En total, las actuaciones conveniadas con Traxa para las mejoras de los accesos... ...han supuesto una inversión de 1.423.441,6 euros.